Buenas tardes profesores, ya te cargas, y aquí están los ejercicios. Ahora, rodillas. Ahora, lo voy a hacer a rodillas. Ahora, lo voy a hacer, ahora agacharse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, ahora cintura. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, ahora voy a hacer, ahora, ahora voy a hacer el trombo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, voy a mojarme así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, voy a saltar la soga y voy a correr. Ahora, voy a hacer los brazos arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, voy a hacer, ahora voy a volar. Por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, cabeza. Ahora, cabeza. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bueno, he terminado todo. Chao, profesor.